Dios me les bendiga, este es el Pastor Roger Vélez de la Iglesia de la Biblia saludándolos a ustedes queridos amigos y queridos hermanos que nos están viendo además queremos hacerles una invitación personal para que vengan a visitarnos a nosotros a la Iglesia de la Biblia en la Iglesia de la Biblia tenemos nosotros el ministerio, tenemos las facilidades y tenemos la unción para ministrar al pueblo hispano las necesidades tenemos aulas y tenemos edificios de estudio para caballeros, para damas, jóvenes, juveniles y niños y tenemos el personal preparado así que queremos que usted haga de la Iglesia de la Biblia su casa espiritual y venga participe con nosotros y crezca espiritualmente con nosotros Dios me le bendiga, los esperamos a todos ustedes Roger Vélez, Pastor de la Iglesia de la Biblia, saludos Que el Señor le bendiga, mi nombre es Ana María Vélez, Pastora de la Iglesia de la Biblia, los esperamos La mano de Dios está moviéndose fuerte en Honduras y en El Salvador fuertemente yo creo que yo casi me hago salvadoreño aunque la primera vez que yo fui, me acuerdo como hace cuatro años la primera vez que fui a El Salvador por poco y me sacan en un ataúd porque los salvatruchas creían que yo pertenecía a un alguien que está acá pero la mano de Dios cuando está con un hombre yo no me muero cuando diga el hombre, yo me muero cuando diga Dios, amén estaba en una ciudad que se llamaba Cara Sucia yo creo que ya la tiene limpia y fue tan tremendo el poder de Dios que después que terminamos los salvatruchas se reunieron para matarme unos 22 jóvenes de la edad de 17 a 22 años y entre medio de ese desenvolvimiento donde me querían secuestrar a mi me cayó con hablar en lengua y saltar y danzar en medio de ellos ay santo, tengo guardaespaldas, oh gloria, siento a Dios y empecé a hablar del lenguaje del cielo ellos se preocuparon y dijeron, y que lenguaje, con quien es que habla y yo hablando con Dios y por dentro Señor, sálvame o muero apiárate de mi eso fue una experiencia tremenda la primera entrada al Salvador pero después de ahí ya todo es gloria, su nombre es gloria me acuerdo que en medio de ese envolvimiento donde me querían matar aparecieron tres militares que medían como siete pies cada uno tenía un rifle en la mano cuando ellos aparecen en escena yo entonces me paro como un soldado y le digo y los saludo, haciéndome loco yo pensé que ellos no los estaban viendo y cuando de repente parece que Dios les abrió los ojos y ellos vieron a estos tres militares, preguntaron ¿quiénes son estos? dejen a ese hombre y salgamos corriendo gloria a Dios cuando me abrí en una brecha que yo pude correr hermano fue así que yo, una seta ¡sá! ¡sá! ¡sáquenme de aquí! a su nombre gloria eso fue sorprendente pero amo la ciudad de El Salvador allá estamos trabajando fuertemente en noviembre volvemos tenemos un congreso muy poderoso creo en el nombre de Jesús que todo Centroamérica está siendo sacudido por el poder de Dios ¿cuántos son de El Salvador? está bien, déjelo ahí, no hay problema gloria a Dios, no se ve muy bien el asunto no sé qué pasa, parece que el enemigo no quiere que usted escuche esto el asunto es que Wichita fue entregada a los brujos satánicos si usted no ha estudiado Wichita es el centro del país de Estados Unidos y los brujos es allí donde trabajan su diablura y Dios me me permitió a mí llegar a aquella ciudad con un propósito la iglesia ya no pasa de 150 miembros y fuimos allá y aproximadamente tenemos un año y lo primero que hice fue sacar una calpa en 40 días de campaña al aire libre a mí me llamaron la policía al detective, al bombero a mí me llaman a todo el mundo me llaman allá diciéndome ¡pare eso! ¡pare eso! ¡que eso es de loco! ¡oh gloria a Dios! hasta que llegó el detective o el supervisor o el jefe de los mero jefes llegó y me hizo una cita y me vino a preguntar queremos saber por qué razón usted está haciendo esta actividad al aire libre y yo le dije mire aquí Wichita está siendo controlada por los demonios usted tiene casos que no los puede resolver con su mano humana y cuando los policías llegan ya llegan y encuentran a la gente muerta se deja entender que ustedes no tienen control de la ciudad ¿por qué? porque esta ciudad está siendo controlada por un mundo espiritual que es más real que el terrenal el policía me abrió los ojos me dijo ¿cómo tú sabes eso? pues aparto tenemos lo que tratamos es de controlar el mundo espiritual porque si controlamos el mundo espiritual ustedes le va a ir el terrenal suave esto trabaja desde un mundo espiritual para un mundo terrenal si el mundo espiritual no está controlado el mundo terrenal será un desastre el hombre me dijo ¿cómo? pero es que no han llamado de todas las casas y quieren que usted cancele esto le digo yo yo estoy vendiendo droga estoy fumando cigarrillos y lo único que yo estoy haciendo es predicando el evangelio ¿alguien está listo hoy? y se queda mirándome serio y entonces ¿qué usted me aconseja? bueno déjeme dominar el mundo espiritual para que se acabe la delincuencia en esta ciudad y se quedó mirando mire y me pasó la tarjeta me dice de ahora en adelante no te llega ni un policía ni un bombero nadie te llega ¡da la campaña! su nombre gloria el asunto es que estamos destruyendo tronos en el mundo espiritual de principados y de huestes de maldad que quieren dañar esta ciudad y Dios nos llevó para el centro de este país y creo en el nombre de Jesús que hay algo muy poderoso que se va a empezar a desatar este mismo año ¿cuántos lo creen? entonces como yo entiendo que el mundo espiritual opera en dimensiones y en autoridad y en niveles de gloria hay hombres de Dios que tienen los que yo no tengo pastor explíquese ok hay paralíticos que tienen tu nombre hay enfermos que tienen tu nombre que Miguel Sánchez no lo va a levantar sino porque te tocan a ti tú fuiste la persona elegida para ese enfermo si no pregúntele a Pedro ¿usted cree que Jesús no había visto el paralítico de la hermosa? uff muchísimo pero ese paralítico tenía el nombre de Pedro ¿alguien está aquí? hay gente que se está muriendo del cáncer que están esperando para que tú te metas con Dios para que tú vayas y le pongas la mano porque si no se van a morir ¿alguien está listo para esto hoy? entonces entendiendo de ese nivel hay cosas que el pastor de la iglesia local tiene que yo no tengo hay cosas que yo tengo que el pastor no tiene entonces cuando nos unimos en el cuerpo de Cristo para edificar la iglesia podemos provocar una revolución porque dos son mejor que uno cuando tú te pones de acuerdo con el que está a tu lado algo puede provocar en el mundo espiritual cualquier cosa que pida cuando tú te pones de acuerdo con alguien mira el cielo está a tu disposición por eso ¿cómo pueden andar dos si no están de acuerdo? ¿cómo podemos estar aquí en esta congregación con una visión diferente? ¿alguien está aquí? me preguntó un hermano hermano ¿qué es una división? que un hermano se levante y se lleve cuatro rebeldes no limpieza eso es limpieza ¿alguien está aquí? porque nunca se va ahí una persona que está derecha delante de Dios siempre se va un rebelde con otro rebelde no dígame muy fuerte tú sabes que los espíritus se buscan una voz de la cascada grita un abismo siempre uno que no diezma se va a juntar con uno que no diezma siempre un chismoso se va a juntar con otro chismoso entonces Dios me ha permitido conocer hombres de Dios que Dios usa en unas dimensiones muy fuertes en el mundo espiritual y entre eso está mi apóstol Juan Carlos Jarrigan un hombre de Dios que el presidente de los jóvenes de aquí me está rogando me está diciendo vamos a ver cómo lo traemos él quiere que vengamos a hacer una revolución acá con los jóvenes ay 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 y estamos ahí coordinando algo posiblemente le vamos a poner por el tema eso jóvenes marcados por el fuego así como cantaba la canción aleluya eso va a estar tremendo y este hombre Dios lo usa en una dimensión fuera de los manos varona este fue el hombre que Dios usó para impactarme en el mundo espiritual yo me acuerdo que yo estaba congregado en una iglesia y yo parecía un muerto andante pero cuando Dios me chocó con este hombre cargaba una unción que me sacudió fue como Elías pasándole el liceo por el lado y sin yo saber en esos días de servicio se me pegó la unción que tenía él ¿alguien está aquí? también está el doctor Francisco Infante es un hombre preparado en la área de la teología un maestro de la palabra wow ese hombre está tremendo fue criado a unos pies de los judíos los judíos le enseñaron cultura tradición y todos esos puntos que a veces nosotros decimos así dice la Biblia pero no entendemos que no es así que dice sino que quiso decir que aunque hacía dice ¿alguien está aquí? sí porque hay gente que agarra el texto de la Biblia así dice la Biblia hermano yo soy la cabeza del hogar ¿qué implica ser la cabeza? los caballeros le pueden dar un estudio de eso porque yo eso estuvo tremendo bendigo los caballeros que me pudieron aguantar están aquí ¿no? sobre todo por gloria créame mujer que le entrego un marido transformado no se sorprenda ¿oyó? va a haber cosas nuevas esta semana y si no es así usted me llama pastor el mensaje le entró por un oído y le salió por otro entonces yo vengo de ella para acá con un bate entonces entre eso va a venir el apóstol Alquino un hombre de Dios también que Dios lo usa cambiándole mentalidad a los miembros de miembros a hijos de oveja a hijos usted sabe que usted viene como oveja a la iglesia a la congregación pero aquí usted tiene que cambiar su mentalidad y convertirse en hijo de la casa como oveja usted grita mucho y se queja mucho ay me duele aquí ay me dieron allá ay bendíceme me, me, me órame ayúdame ay me voy aquí porque me hablan mal ese es el grito de la oveja escúcheme bien la oveja escúcheme bien como oveja se va hablando mal de su pastor pero cuando tú te conviertes en un hijo de la casa tú te levantas pone la carga encima y dices eh quien es que está hablando mal de mi pastor el hijo no habla mal de su padre espiritual ah si quiere lanza la piedra que estoy dispuesto a morir como Esteban hoy alguien está aquí entonces este hombre de Dios lo traemos para que capacite nuestra congregación en el área de la mentalidad de que se conviertan de oveja a hijo Dios tiene un talento en él con ese propósito también tenemos a Jonathan Piña Jonathan Piña es una figura que él agarra una escritura y te hace una película y te agarra la mente tuya y te transporta a Israel esa es la gracia que él tiene también tenemos a Israel Barreto le puse la área a la ametralladora cuando él comienza no para hasta que termine dos adoradoras muy importantes que se llaman una de ellas se llama Virginia Brito y otra Janice Díaz van a estar dando conferencias de adoración escúcheme bien si usted tiene la oportunidad de invertir en su vida espiritual y su pastor le da permiso allá lo vamos a esperar con los brazos abiertos pastor donde es eso en Wichita eso está ahí mismo veinte horas en carro y tres en avión o cinco en avión pastor pero yo está muy lejos escúcheme bien esto no cuesta nada cuando se trata del beneficio espiritual tuyo y más adelante vamos a ver si hablamos con el pastor para ver si traemos un congreso de esta magnitud para esta ciudad su nombre es Gloria yo sé que algunos necesitan ser desgereñados llevados a una nueva dimensión aleluya amén esto va a estar tremendo si usted entra al internet al triple W impactos un punto com ahí usted se dará cuenta cada ministerio como está trabajando y eso es totalmente gratis diga gratis gratis lo único que invierte la gasolina y su tiempo pastor cuando es esto el 1 de mayo al 5 así que ya lo espero por allá si le dan permiso amén 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 cuánto están listos para recibir una palabra de parte de Dios póngase de pie quiero informarles que van a ver unos materiales disponibles en la parte de atrás muy importante que se lleven esos materiales para edificación de su vida son unos materiales muy tremendos entre esos tengo la rebelión del diablo diga rebelión viene del diablo y tú el que se revela e hijo del diablo no diga amén el propósito de Dios esto está tremendo el por qué Dios te tiene aquí en esta congregación lo sobrenatural de Dios milagro en todas las dimensiones entre eso pierna partida en el mismo instante con yeso dio la sana y hace los huesos nuevos otro tema titulado en busca del que ama mi alma hay muchas personas que el alma de ellos lo que aman es a su esposa a sus hijos a un carro una buena casa pero no aman al dador de la vida otro tema que me tiembla el pulso cuando lo menciono y se titula el chismoso este es el clásico del pastor Sánchez diga el chismoso pastor aquí no hay de eso no hay problema pero usted pero conozco a uno pastor es sencillo mire usted lo envuelve en un regalo le pone una moña y cuando esa persona que le gusta hablar mal de ese compañero usted le dice te llegó tu diciembre pero no estamos en diciembre no fue que se adelantó tu regalo a su nombre Gloria el chisme hay que sacarlo de la iglesia eso estorba la gloria de Dios así que espero que pase por ahí y se agarre uno de estos se coma usted el manjar y después se lo di a otro su nombre tres en peligro y uno en recate esto fue un evento de jóvenes para los jóvenes esto fue una predicación en dúo con Johanny Barreto una mujer de Dios que Dios es tremendo lo imposible no existe en el congreso pasado en Kansas City con mi pastor Juan Carlos Hárrigan todos estos materiales van a estar disponibles en la parte de atrás amén a ver alguien que tenga hambre que me arrebate este ahora ya lo perdió segunda de reyes capítulo 4 verso 8 el que tiene hambre arrebata las cosas esto es para violento amén Gloria a Dios me prometen que no die se bata que termine Dios me regala 40 más 40 ok aleluya deme 40 minutos y 20 para ministrar amén me lo promete ciérreme la puerta póngame dos guardias digo dos cunieres allá atrás para que nadie no vaya su nombre gloria segundo de reyes capítulo 4 verso 8 me dice amén si lo tiene me van buscando una mesa por ahí par de panes por favor una mesa y par de panes o par de tortillas lo que haya ahí atrás de pro templo me lo traen para acá y una agüita capítulo 4 verso 8 eso va corriendo ya eso es para ayer bendito sea el señor aconteció también que un día pasaba el liceo por donde pasaba por donde pasaba estamos en sintonía por donde pasaba y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comience y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer y ella dijo a su marido es aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo es varón santo es varón santo yo te ruego que hagamos un pequeño apocentro de paredes y pongamos allí cama mesa silla candelero para que cuando él viniere a nosotros se quede en él y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel apocentro y allí durmió entonces dijo a Jesse su criado llama a esta tsunami y cuando la llamó vino ella delante de él respondió que quieres que haga por ti necesita que hable por ti el rey y al general del ejército y ella respondió yo habito en medio de mi pueblo y dijo y él dijo que pues haremos por ella y Jesse respondió y aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo dijo entonces llámala y él la llamó y ella se paró a la puerta y le dijo el año que viene dije el año que viene dije el año que viene vamos vamos dijo el año que viene hago hacer paréntesis aquí ¿cuáles de las mujeres de aquí no pueden dar a luz hijos por una causa tal vez en su matriz levánteme su mano si hay alguna estérica aquí que está pidiendo un hijo a Dios este es la hora no hay nadie tanto donde están es ahora que está la unción quiero desatar una palabra sobre ti si tú anhela un hijo y no lo puede tener claro que tenga esposo porque tiene que tener esposo no hay nadie todas tienen pueden tener hijos ok listo sigo gloria a Dios dijo entonces llámala y él la llamó y ella se paró a la puerta y él le dijo el año que viene por este tiempo abrazará un hijo y ella dijo no señor mío varón de Dios no haga burla de tu sierva más la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho cuando dio esa luz en el año siguiente que Eliseo le había dicho ponga su biblia al lado señor permíteme predicar bajo la dirección de tu espíritu que todo lo que salga de ti al tal sea por tu palabra y por tu espíritu santo yo lo entrego en totalidad Dios mío tú conoces la necesidad que hay en este pueblo por lo tanto háblanos ministranos señor oh Dios si alguien vino enfermo hoy de aquí que salga sano mientras esté predicando tu palabra sea usted sanando los enfermos Dios mío libertando al cautivo trayendo un levado conocimiento de lo que es tu palabra en el nombre poderoso del señor Jesucristo declaramos los cielos abiertos sobre esta iglesia alguien grite amén alguien grite amén tome asiento y mírele la cara que está a su lado bien serio míresela míresela voltelo mírele la cara y dígale tú no tienes la culpa de la cara que tiene pero míralo 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 bien en serio tú no tienes la culpa de la cara que tiene pero dile pero eres responsable de las que pone así que sonríe que Cristo te ama en estos minutos si me permite predicar quiero predicar bajo el tema honrando al varón de Dios grítelo vamos grítelo vuelve y grítelo cuando hablamos de la palabra honrar hablamos de respetar a alguien en antecer o premiar su mérito dar honor o celebridad a quien se lo merece alguien está acá por ejemplo el día del pastor que hacemos honramos a nuestros pastores amén nosotros nuestros hijos cuando obedecen cuando se comportan bien y sacan una buena nota que hacen nos honran como padre a nosotros estamos aquí usted como buen miembro gloria a Dios obedeciente y sometido está honrando al pastor y a quien más con su comportamiento con su actitud con lo que habla usted está honrando aleluya estamos listos primera de Samuel 2.30 dice por lo tanto Jehová el Dios de Israel yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente más ahora ha dicho Jehová nunca yo tal haga porque yo honraré a quienes a los que me honran y a los que me desprecian serán tenido en poco capítulo 3 de proverbio verso 9 honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todo tu fruto verso 3 y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto malaquía 1.6 dice el hijo honra al padre y el siervo a su señor si pues yo soy padre donde está mi honra y si soy señor donde está mi temor dice Jehová de los ejércitos vosotros oh sacerdote que menopreseis mi nombre y decís en que hemos menopreciado tu nombre alguien está aquí entonces cuando hablamos de honra es un privilegio que Dios nos da a nosotros para representarlo aquí en la tierra como hijos que somos de él cuando nos comportamos desobedientemente a quien honramos es al otro cuando habla mentira a quien tu honras es al otro al padre de mentira estamos aquí cuando nos comportamos incorrectamente usted honra al otro porque eso es lo que él quiere dice la Biblia que también el diablo busca adoradores alguien está aquí él busca a alguien que haga contrato con él él busca a alguien que lo adore a él y estos son los desobedientes los hijos de la mentira los hijos carnales los hijos mentirosos oiganme esto él es padre de mentira y el que habla mentira aló y que fue se fueron los amén entonces con mi actitud yo honro si es en obediencia honro a mi papá el celestial y si es en desobediencia por favor pero dígame por lo menos aplaude haga algo disimule y hoy yo quiero referirme a la honra del varón de Dios amén amén la historia que hemos leído me conmueve demasiado porque se trata de una mujer que no tenía necesidad de nada ni estaba buscando nada a cambio y esto era una mujer llamada la Tsunamita diga la Tsunamita esta mujer Tsunamita tenía dos situaciones en casa una de ellas era que no podía tener hijos y ya su esposo estaba avanzado de edad y era imposible que esta mujer tuviese hijos ella no andaba buscando hijos su esperanza estaba muerta su esperanza estaba enterrada su fe de tener un hijo ya estaba totalmente determinada a morir sin esa promesa o sin ese niño para ella alguien está acá pero resulta que había un hombre llamado Eliseo que cada vez que pasaba por su casa ella miraba en el algo y que hacía lo motivaba a entrar a la casa para comer alguien está acá me pueden traer a la mesa por favor corriendo corran mis hijos y el pan vengan por aquí por el medio háganlo más dramático oh gloria a Dios estamos listos para recibir algo de parte de Dios quiero que me abra bien los oídos espirituales que si me escuchas esto va a cambiar tu vida aleluya listo busquen dos sillas también oh gloria a Dios ay papá cuidado con los religiosos pan ¿tienes pan? oh aleluya agua dos sillas pastor no me permite venga usted me dijo que si a su nombre gloria un aplauso a Dios ok ven Julio por aquí que tú me metiste en medio ven por aquí Julio 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 no que ven el compastor el compastor ahí el asistente del pastor mándame el asistente del pastor no mándame el asistente ven por aquí está bien Julio no tranquilo ven por allá déjame el asistente tranquilo es que el asistente se ve más bonito a su nombre gloria a ver necesito una mujer que me haga el papel de la tsunami ahora usted seguro prepárese entonces oh gloria a Dios venga por acá señora usted por aquí ok usted va a ser el papel del liceo escúcheme bien estuve buscando en diferentes versiones lo mismo texto que leímos aquí en el capítulo 4 de segunda de reyes y en otra versión dice un día cuando el liceo pasaba por su una incierta mujer de buena posición diga buena posición vamos diga buena posición en la versión anterior leímos que era importante ahora añada importante y buena posición dice le insistió que comiese en casa desde entonces siempre que pasaba por ese pueblo comía allí otra versión dice un día pasaba el liceo por su había allí una mujer que era rica diga rica ahora tenemos una mujer importante buena posición buena posición muchos billetes que le invitó para que quedase a comer y desde aquel día cada vez que pasaba por allí se tenía que parar en su casa otra versión la Jerusalén me gusta mucho este escuche que dice un día pasó el liceo por su nez había allí una mujer principal ahora tenemos una mujer importante buena posición rica y principal oiga que dice le hizo fuerza para que se quedara a comer y después siempre que pasaba iba allí a comer alguien está listo para esto esta versión me encanta uno era le insistía otro le rogaba y otro le hacía fuerza cuando este profeta de Dios pasaba por aquella ciudad ve pasando por allá ve pasando ve pasando ve pasando esta mujer le salía al encuentro y no era cualquier cosa agárralo por un brazo y tú dices como que no quieres agárralo como un brazo insístelo ajá oígame esto fúzalo pero no tú no puedes sigue jalando para allá oh gloria a Dios oígame bien y el que no dice que le forzaba oígame bien esto escrito tan tremendo le forzaba y le insistía que comiese esta mujer es tipología de lo que es la iglesia de Jesucristo de Dios que debe de comprender que el pastor que está aquí no es de hierro y que hay momento que tú tienes que honrarlo el problema de hoy en día es que en vez de la iglesia forzar al pastor para llevarlo al reloj el pastor está hay padre toca a alguien 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 cuando fue la última vez que usted llevó al pastor al mola a comprar un traje levánteme la mano por favor y que fue y que fue hermano hay padre parece que cayó el mensaje donde era cuando fue la vez la última vez que por lo menos unos zapatitos voy bajando la guardia unos zapatitos mira al que está a tu lado y dile no te da vergüenza pero si somos pronto en ver los errores que comete el pastor pero si somos rápidos en prestarle la lengua al diablo para hablar lo que no debemos de hablar pero para honrarlo no estamos listos diga out y ah pero en estos días me choqué yo con un evangelista que me dijo ay yo conozco a mi pastor mi pastor yo sé como y cuando me dijo yo que que conoce una cosa es saber como se llama tu pastor y otra cosa conocerlo cuando me dijo que lo conoce le pregunté que salmí de tu pastor de zapato y de traje y que le gusta comer a él cual es la comida preferida usted ni siquiera llega a primo ni a sobrino llega a usted alguien está aquí entonces mi pregunta es cuando fue la última vez que tú honraste a tu pastor cuántas manos arriba Dios mío pero cuando esta mujer veía al hombre de Dios pasar por su casa oh gloria a Dios ella le salía al encuentro arráncale un brazo tú debes de aprender a pelear tu bendición oh gloria a Dios tú no puedes permitir gloria a Dios que el carro del pastor se le está acabando la gasolina o tú no puedes permitir que tú sepas la necesidad que necesita tu pastor arráncale la llave dile pastor dame la llave que te voy a lavar el carro que te voy a llenarlo de gasolina alguien está aquí tú no puedes permitir que el pastor venga y se arrodille aquí que tú veas la suela de los zapatos casi saliéndose y usted no le trae unos zapatitos por el hecho y nos agarramos ay el pastor gana bien cuestión que la iglesia le paga aló no pierda tu bendición entonces esa mentalidad la vamos a romper aquí hoy oh gloria a Dios porque hay gente que piensa en que bendecir a un siervo de Dios a un barrón de Dios es pérdiga no papito es una oportunidad que Dios te da para desatar una bendición sobre tu casa sobre tu familia tal vez tú no estabas buscando algo que tú necesitabas pero el Dios del cielo está viendo como tú estás honrando al varón de Dios vuelve y pasa le insistía insístele ahora no lo foche insístele no resista dile pasa a comer conmigo le tengo una pupusita a mí me gustan esos países gloria a Dios porque cuando uno llega a unos países miren le dan pupus por ejemplo en el sábado a mí me dan pupus en la mañana pupus en la tarde pupus en la noche oh gloria a Dios cuando llego a Guatemala me dan una tortilla que parece en sábano cuando llego a Honduras me entran a baleado baleado en la mañana baleado en la tarde pero me honran oh gloria a Dios esa gente son buenas con lo poco que tienen por lo menos honran a uno y usted que gana bien una batalla siéntese allá señora le insistía y lo obligaba lo forzaba oh Dios me vacío un poquito de agua pártele el pan hermana atiéndalo hermana como se debe de atenderlo escúcheme lo atendía yo no sé si ella cocinaba taco en aquel tiempo no sé si cocinaba un mofongo no sé cómo le llamaban a lo que ellos cocinaban allá o un arroz con guandule como dice la sierva oh gloria a Dios oh cómo le gustan a nosotros los puertorriqueños ese arrocito con guandule guandule arroz con guandule oígame bien dice la biblia que se levantaba y se iba a su labor déjalo ahí deja todo comía y se iba o sea esto me da a entender que él venía de visita diga visita una cosa es visitar y otra cosa es permanecer que dice el salmo 91 qué dice el que qué no dice el que visita no pero hay unos que nada más visitan y agarran este texto bíblico como promesa dice la biblia que el que habita esto no es para los visitantes esto son para los que viven y el problema de hoy en día es que tenemos una iglesia que nada más son visitantes ay pastor explícame eso si que nada más sienten a Dios cuando vienen al templo pero fuera del templo no se sabe dónde está la oración dónde está la búsqueda de Dios papito usted es un visitante entonces sienten a Dios solamente cuando canta el coro o cuando está el predicador acá y ya después de ahí son visitantes a la presencia de Dios y algo que me llama la atención esta mujer vio otra vez que este hombre pasaba vuelve y pasa vuelve y pasa siéntalo otra vez y me parece ver que esta mujer sentía algo cuando este hombre estaba aquí alguien está aquí y de repente termina y vete ya vete te va a engordar demasiado vete mano oígame bien hubo una reunión tú tienes esposo necesito un hombre que haga el papel puede hacerlo el papel cuidado eh ok me llama la atención que esta mujer hizo una reunión con su esposo no tomó decisiones por sí sola oh me gustan esas mujeres que saben someterse a su marido me gusta eso me gusta llamó a su esposo y le dijo marido mira que yo veo que este hombre que viene a comer a mi casa tiene como algo de Dios conozco que es un varón de Dios o sea durante la visita y durante el tiempo que entraba nunca reconoció que era un varón de Dios no se sabe cuánto tiempo Eliseo pasaba por ahí y ella no sabía que era un hombre de Dios y note usted que mientras Eliseo entraba se sentaba comía y salía no pasaba nada en la casa simplemente comía y se iba vuelve y vete vuelve y vete y prepáreme un Jesse por ahí note usted no pasaba absolutamente nada pero un día le dijo esta mujer a su esposo mira que yo conozco que ese hombre que viene y come aquí tiene algo de Dios que tú crees si le hacemos una pose y el marido dijo tú sabes que vamos a honrarlo vamos a sembrarle más que una pupusa vamos a sembrarle más que un platito de comida vamos ahora a sembrarle una habitación y la vamos a hacer en el lugar alto dando a entender lo vamos a poner por encima de nosotros tú debes de aprender a preocuparte por la necesidad de los demás el problema tuyo es que tú estás muy enfocado en tu necesidad y como tú te enfocas tanto en tu necesidad que lamentablemente Dios no te la suple porque está demasiado enfocado en ella mira el que está a tu lado que hay gente peor que tú cuando tú te aprendes a enfocar la necesidad de otro entonces entenderás que Dios se va a preocupar por tu necesidad alguien está aquí cuando tú ves a alguien con necesidad de Dios dándote una oportunidad para que tú suples esa necesidad pero en el mismo instante que tú suples esa necesidad hay una necesidad que Dios te la suple a ti oh gloria a Dios que aunque tú no la esperabas los cielos se abren entonces esta mujer entendió que había una presencia había algo de Dios en este hombre entonces le dijo marido vamos a hacer una habitación en esa habitación le vamos a poner cama mesa silla y candelero alguien está aquí porque hay hay iglesias que creen que el pastor es un robot 24 pastor se me dañó la nevera pastor la lavadora que se le pichó la llanta al carro ay que la grama de la iglesia que la grama de mi casa no la tengo como cortarla y piensan que es un robot y que no puede descansar papito si el pastor si puede descansar el varón necesita descansar alguien está aquí y esas son cosas que a veces nosotros no las comprendemos y para que el pastor se fue de vacación alguien está aquí entonces nosotros no somos de hierro necesitamos descansar amén esa cama es tipología de descanso de reposo la mesa de alimento el pastor necesita alimento oh gloria a Dios estamos aquí entonces miramos que esta mujer decide hacerle una habitación le pone cama le pone silla le pone mesa y le pone un candelero y llega esta oportunidad donde está tu Jesse seguro que va a ganar ese muchacho de Jesse seguro ay mi hijo aguanta ahora viene caminando y ese día vuelve otra vez al encuentro que le tiene preparado una cama en el cuarto y un candelero en la mesa le dijo esta vez no viene de visita esta vez tú te quedas en mi casa tú debes de aprender a decirle a Dios Señor ya yo no quiero visita eso que nada más te siento el domingo se acabó yo te quiero en el carro yo te quiero en el trabajo yo te quiero en el baño te quiero en la tienda yo te quiero en mi casa yo te quiero habrá alguien aquí que quiera a Dios todos los días de su vida habrá alguien aquí que diga yo no quiero nomás sentirte un día yo quiero sentirte todos los días de mi vida y eso es lo que Dios está buscando en esta congregación quedarse en la casa de alguien oh gloria a Dios que su presencia se quede ahí continuamente resulta que llega pero ahora llega con un acompañante llamado ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? el asunto es que nada más había una sola cama y llega Eliseo come termina de comer pero esta vez cuando Eliseo se va le dicen tiene cama y tiene un lugar donde descansar ya no te vas a ir ve y reposa sube al aposento imagínense que sube suba suba imagínense que sube al aposento siéntate ahí si dírate ahí no tenga pena esa es tu cama él tiene como pena quédate ahí tranquilo tranquilo relájate Eliseo y como no me había una cama Jesse tuvo que hacer silicio tírate al suelo Jesse está acá por favor imagínense este episodio Eliseo acotado en su aposentro alto y de repente Eliseo se para párate 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 una habitación me acabo de sembrar una habitación con una cama super 15 no es posible que después de esta gran bendición que me ha dado yo no le de nada si cuando dice la palabra el que le da un vaso de agua a un pequeño recompensa tiene ese pequeño oh lo que tú le da a Dios no se quede en los aires hay una recompensa de parte de Dios lo que tú hagas tiene una recompensa por lo tanto no deje de honrar al varón de Dios que tarde o temprano va a desatar una bendición ahora este hombre se preocupa y dice Jesse Jesse no podemos quedarnos con los brazos cruzados hay que bendecir esa mujer investigate que podemos hacer por ella y Jesse se para ponte de pie corre mujer que puedo hacer por ti porque la verdad que estamos muy contentos tu ofrenda ha pasado de un dólar tu ofrenda ha pasado por un dólar ya comenzaste bien mal ya comenzaste bien mal ya comenzaste lo que él dijo y esto ha desembaro ha desembaro ha desembaro oye esto va a ser un problema muy pobre Jesse y le dice ¿qué quieres que hagamos? ¿qué quieres que hagamos? hablo por ti al rey hablo por ti al rey hablamos al general hablamos al general y usted sabe que le dijo no yo soy importante yo soy muy importante tengo buena posición tengo buena posición soy rica soy muy rica y soy principal y soy muy principal en otras palabras soy colega del presidente alguien está aquí imagínese a Jesse no podemos ayudarla y cuando viene anda Eliseo 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 esa mujer está más rica que nosotros esa mujer está más rica que nosotros y no le hace falta nada y no le hace falta nada ¿cómo que no le hace falta nada? algo tiene que hacerle falta algo tiene que hacer falta vístete de FBI vístete de FBI sí porque hay Jesse que se eviten de FBI buscando el problema que tú tienes hay Jesse que le encanta saber lo que a ti te está pasando para venir sigamos aquí tranquilos porque ahí hay unos hermanitos que me quieren dar una pedra tranquilo aleluya sí señor ajá sí señor Jesse Jesse vístete de FBI vístete de FBI y mira a ver y mira a ver que le hace falta a esa mujer que le hace falta a esa mujer vamos aleluya el papel de miren la sala no hay nada de niño qué raro mira a ver si hay una cuna en un cuarto por ahí busca bueno aquí no hay muchacho aquí como que hace falta un niño hace falta un niño y ven no le diga nada Eliseo me di cuenta que no hay biberón en la casa no hay cuna en la casa no hay cuna en la casa ni un pamper ni un pamper o sea que esta mujer no puede dar a un hijo es que esta señora no puede dar luz a un niño tenía dinero tenía buena posición era una principal pero el dinero ni la posición ni el título podía darle algo que ella necesitaba hermano que está aquí tú debes entender que lo que no te da el trabajo te lo va a dar Dios lo que no te da el dinero te lo va a dar Dios lo que no te da el hombre te lo va a dar Dios aleluya había un problema que el dinero no lo podía resolver nosotros debemos comprender que el dinero lo único que sirve usted sabe para qué para convertirlo en almas es para lo único que sirve el dinero alguien está aquí pero hay gente que son tan agarrados son como el mono doctor explíqueme eso usted sabe cómo es el mono quiere saber cómo es el mono cuando van a apresarlo que lo van a agarrar al monte que lo van a lo quieren apresar cazar llevan una jaula y esa jaula le meten una banana adentro y usted sabe qué hacen cierran la jaula esta es la trampa más rara que yo veo cierran la jaula y digo yo señor cómo se va a meter el mono ahí adentro pero el mono es tan agarrado que cuando él ve la banana él sabe que para poder entrar la mano tiene que abrirla y cuando la abra que agarra la banana no la vuelve a abrir que agarra la mano la cierra y no vuelve a abrirla hasta que saca la banana y él puede ver el cazador que viene en camino listo para agarrarlo óigame bien y como es tan duro que no quiere soltar la banana que deja que sea hacia el creyente que son tan agarrados oh gloria a Dios que ven que el devorador viene en camino aquí está lo que es de ellos y no suelta lo que es de Dios alguien está aquí y cuestionan a Dios ¿para qué yo le voy a dar el diablo? ¿para qué yo voy a ofrendar? no te preocupes Dios no necesita eso quien lo necesita eres tú ¿alguien está aquí? tú debes de aprender a soltar mira mientras tú tengas el puño cerrado el puño de Dios va a estar cerrado también para tú poder recibir tienes que abrir la mano suelta lo que tienes para que caiga lo de arriba oh gloria a Dios ¿qué dice la palabra del Señor en el Salmo 8, 17? la bendición 10, 22 los proverbios 10, 22 sí la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella o sea que hay riqueza que añaden tristeza ¿usted no le ha pasado que cuando se queda con el diablo pan le dan un ticket se pichó la llanta del carro se le explotó una transmisión al carro porque ese dinero no está bendecido yo prefiero 90 bendecidos que 100 maldecidos y yo te vengo a decir algo la riqueza no produce bendición ella tenía riqueza pero no tenía bendición pastor explícame eso sí el dinero no produce bendición pero la bendición de Dios dije la bendición de Dios va a producir todo lo que yo necesito ella tenía dinero pero no tenía bendición alguien está aquí y cuando Eliseo se da cuenta que no tiene mandala a llamar mandala a llamar búscala y ponga ya la respuesta y dice la Biblia que se paró en la puerta y le dijo el profeta el año que viene el año que viene el año que viene para esta fecha para esta fecha tendrás tu milagro en la mano ella dijo no se burle de mi profeta no se burle de mi profeta yo me imagino el profeta diciéndole a mí no me importa que tú seas estéril que tu esposo ya no funcione yo te traigo una palabra de parte de Dios y es que el año que viene vas a tener lo que tú tanto anhelado en tu corazón oh gloria a Dios ella no andaba buscando muchachos pero cuando honró al hombre de Dios desató en el mundo espiritual el milagro que ella no esperaba pero algo que me llama la atención mientras el profeta recibía un plato de comida y se iba nada pasaba pero cuando ella decidió sacrificar una ofrenda más grande y poner una habitación el profeta se puso de pie y empezó a profetizar hay ofrendas que desatan en el mundo espiritual una bendición de parte de Dios y no es que tú lo compras Dios sino que Dios oye y mira tu corazón y esto provoca una bendición y nosotros debemos comprender la dimensión de lo que es honrar al varón de Dios es una oportunidad que Dios te da y Dios va grabando todo todo lo va grabando todo lo que tú haces y qué pasó el año que vino sale usted de cena váyase a trabajar váyase con su Eliseo se me paran por allá ahorita entran en cena entra la señora ven queda embarazada y ven por acá papito ven y tiene un muchacho esto fue rápido ok escúcheme bien ella sembró una cama un plato de comida y salió lo voy a repetir nuevamente ella sembró y honró al hombre de Dios cuando sembró al hombre de Dios y lo bendijo qué pasó que ella sembró dime qué fue lo que sembró qué más una cama una mesa una silla un candelero y una habitación y un plato de comida y eso desató no fue que ella lo compró porque ella no andaba buscando ya estaba sembrando desinteresadamente simplemente lo único que quería era honrar al hombre de Dios alguien está aquí porque hay gente que honran a los hombres de Dios pero esperando algo a cambio y esa ofrenda no llega ni siquiera al techo aló entonces tú debes de aprender a honrar los hombres de Dios escúchame sin esperar nada a cambio no trate de manipular a Dios y esa es la ofrenda que llega al reino de los cielos y que dice Dios uff y se graba en el libro de la memoria estamos aquí entonces ella siembra una cama y sale un muchacho ella siembra un plato de comida y sale un muchacho alguien está aquí este muchacho era la recompensa del servicio que ella había dado por eso es que Dios no se va a quedar con los brazos cruzados sea limpiando la iglesia sea barriendo el baño sea cocinando en la cocina hay algo que se está escribiendo en el reino de los cielos no importa que el hombre no te vea Dios lo está viendo Dios está viendo tu esfuerzo y tarde o temprano se va a desatar la bendición tarde o temprano va a caer la bendición tarde o temprano va a haber cambio en ese matrimonio tarde o temprano Dios va a hacer algo no te niegue a servirle a Dios cuando tu veas un papelito sucio en la iglesia no le pases por el agua haciéndote loco recógelo y límpialo estamos aquí porque es una oportunidad que Dios te está dando para que tu desate una bendición cada vez que Dios te permite servirle a Dios buscar un hermanito porque tal vez no tiene carro ir a recoger a la hermanita limpiar la iglesia tú no sabes lo que tú estás desatando en el mundo espiritual por lo tanto no dejes de hacer lo que Dios te da en tus manos para que pueda hacerlo amén sembró la cama salió un muchacho estamos acá las recompensas de lo que hizo desató un muchacho tú no te imaginas cada vez que tú honres a tu pastor lo que tú estás desatando en el mundo espiritual tal vez tus ojos humanos no lo ven en el momento pero tarde o temprano se va a manifestar lo que tú tal vez no estabas esperando se manifestó creció el muchacho y dice la Biblia que el muchacho iba con su papá a trabajar llévatelo a trabajar yo no sé si este papá trabajaba en el roofing si era constructor de casa el asunto fue que dice la Biblia que le entró un dolor de cabeza diga dolor de cabeza y empezó a decirle a su papá me duele la cabeza me duele duro la cabeza me duele duro la cabeza y su papá le dijo vean de tu mami vean de tu mami y ella y él ponte la mano ponte la mano las dos ay me duele la cabeza 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 vas a caer de rodillas a rodillas de tu mamá ay me duele la cabeza Oiganme bien Recordemos que era Este muchacho Que era la profecía Que era la promesa Que era el sueño Que era lo que representaba La esperanza de esa mujer Que era esa mujer para ti Ese niño puede ser tu ministerio Puede ser tu marido Puede ser tus hijos Puede ser un sueño que tu tienes Que Dios te ha desatado Pero en el transcurso del tiempo Le entró un dolor de cabeza En el transcurso del tiempo Te vino una prueba En el transcurso del tiempo Tu dices wow Que es lo que está pasando Con lo que Dios me ha dicho Que va a ser conmigo Que fue lo que pasó A cuanto le ha entrado Un dolor de cabeza A lo que Dios nos ha prometido Cada uno pasamos Por esos momentos difíciles Donde pareciera que se va a destruir Se va a morir Lo que nosotros ya Dios determinó hacerlo Pareciera como que no vamos a llegar Hacia donde Dios dijo Que íbamos a llegar Y como que le entró Un dolor de cabeza Y ya tu quieres soltar la toalla Y no quieres seguir más Dios te dice cuidadito Todavía no te atrevas A hacer nada El muchacho Cuando llegó a la rodilla De su madre Dice la Biblia Que el muchacho cayó muerto Muérete Cayó totalmente muerto ¿Dónde? En la rodilla De su propia mamá ¿A cuánto de nosotros Se nos ha muerto un sueño? ¿A cuánto de nosotros Se nos ha muerto una profecía? ¿A cuánto de nosotros Decimos Señor Pero fuiste tú Que me dijiste Que me iba a dar los papeles Y ahora resulta Que mi gracia me está deportando Yo no estoy entiendo Señor Tú me dijiste Que me iba a dar esto Que iba a cambiar mi esposo Pero el matrimonio mío Se está yendo en pedazos Oh Dios mío Tú dijiste que me iba a cambiar Y mira lo que me está pasando Me está yendo diferente ¿A cuánto de nosotros No ha pasado eso? Y se nos muere Lo que tanto estamos esperando Pero algo que me llama La atención de esta madre Ella nos salió Gritando Como muchos de nosotros Gritamos ¡Ay! Se me murió el muchacho Se me murió el muchacho ¡Ay! Se me murió el muchacho ¿A cuántos de nosotros No nos pasa eso? Ah, pero en nuestro país Mire, en El Salvador Yo veo una caravana De mujeres atrás Gritando ¡Ay! Se me murió el muchacho ¡Detápenlo! ¡Déjenme verlo otra vez! ¿Usted lo ha visto? Y el padre al frente Diciendo El Señor lo saque de pena Con un rosario El Señor lo saque de pena Y lo lleve a descansar ¿Cuántos han visto ese episodio? ¡Ay! Miramos el episodio De la viuda de Naín Dice la Biblia Que cuando se le murió Venía un grupo Llorando Y iban a enterrarlo ¿Alguien está aquí? Podemos ver el episodio De Marta y María Cuando Jesús le dice No entierren a Lázaro Sin embargo Ellos tomaron la decisión De irlo a enterrar Le dijo Que la enfermedad que tenía No era de muerte Era para que lo esperaran De tranquilo Sin embargo La duda vino ¿Y qué hicieron? Enterraron lo que se murió Óigame bien Tú tienes que discernir Cuando es de Dios Y cuando es del diablo Cuando es una prueba O cuando es una amenaza del diablo Tú tienes que abrir tus ojos Y no dejarte engañar del diablo